Los únicos corazones de fuego Un sonido que quema Amigo, sírvame una copa Una copa llena, quiero emborracharte Amigo, ella ha despreciado Todo mi cariño se fue con el otro Amigo, ya no me interesa Lo que diría la gente Si ando llorando es por tu amor Amigo, ya no me interesa Lo que diría la gente Si ando tomando es por tu amor Tomaré para olvidar Tomaré hasta morir Ya no llores Así es la vida Oye Floro, Olmedo, Cardeña Mejor cante hermano Así, 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 esto sí me gusta Amigo, sírvame una copa Una copa llena, quiero emborracharte Amigo, ella ha despreciado Todo mi cariño, todo mi cariño Y se fue con el otro Amigo, ya no me interesa Lo que diría la gente Si ando llorando es por tu amor Amigo, ya no me interesa Lo que diría la gente Si ando tomando es por tu amor Tomaré para olvidar Tomaré hasta morir Amigo, ya no me interesa Lo que diría la gente Si ando llorando es por tu amor Amigo, ya no me interesa Lo que diría la gente Si ando tomando es por tu amor Tomaré para olvidar Tomaré hasta morir Obama Tomaré hasta morir 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 Y ya no me interesa Alvado Wars Como suena esa guitarrita Ratoncito del Perú Así se baila, así se goza Ratoncito del Perú